hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer de antier o de ahora te invitamos que revises el respetorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno pueblo salvadoreño antes que todos vamos a leer esto que es muy importante donde nuevas ideas llega unido a elecciones generales 2024 veces y autoridades sean bases perdón y autoridades sean participan en el proceso de inscripción de sus candidatos a cargos de elección popular nuevas ideas destacó ayer la cohección que hay entre sus bases y las autoridades del partido tras el proceso de inscripción de sus candidatos a cargos de elección popular de cara a los comicios generales del próximo año somos un solo equipo para seguir transformando al salvador resaltó el partido cian en su cuenta x antes twitter después de que después de los procesos de inscripción de los candidatos al presidente de la república diputados de la asamblea legislativa gobiernos municipales y diputados del parlamento centroamericano parlacen nuevas ideas se aprestan a participar en una segunda elección municipal y legislativa en su primera elección presidencial bajo el respaldo del consejo nacional de las estructuras el instituto político realizó la inscripción de sus candidatos ante el tribunal supremo electoral dando con ellos cumplimiento a los plazos establecidos en el calendario electoral para las elecciones generales del próximo año el tribunal supremo electoral informó en su sitio web que 14 planillas de candidatos a diputados de la asamblea legislativa del partido cian ya fueron aprobadas por el organismo colegiado porque cumplieron los requisitos que exige la ley para competir en los comicios el salvador realiza elecciones generales el próximo año en proceso electoral que tendrá inédito la votación electrónica remota y presencial de los compatriotas residentes en el extranjero las elecciones de febrero y marzo del próximo año tendrán la participación de 11 de 13 partidos políticos legalmente inscritos ante el tribunal supremo electoral que tiene la ideología de la derecha de la izquierda y la conservadora nuevas ideas arena nuestro tiempo fmln fuerza solidaria fraternidad patriota salvadoreña fp por su parte son los únicos institutos políticos que llevarán candidatos a la elección del presidente de la república a realizarse el 4 de febrero del dos mil veinticuatro nayibu que le fue inscrito por el tribunal supremo electoral como candidato después de cumplir los requisitos de la ley y con el fallo de la sala de lo constitucional que habilitó la reelección inmediata la última encuesta de cid galón reveló que nayibu que le presidente de la república y candidato a la elección por nuevas ideas obtendría el 93% de votos válidos de las urnas el sondeo de opinión además indicó que sólo el 2% de votos válidos serían para manuel flores candidato del fmln y el 3% para joel humberto sánchez candidato de arena flores y sánchez han venido en picada en la intención de voto pues la última encuesta de la francisco gaviria daba como intención de voto el 2 el 2.8 por ciento y 4.3 por ciento respectivamente o sea estos animales están fritos entre otras cosas pueblo salvadoreño ayer se viralizó o mejor dicho fíjense que el sin oficio de aquí tengo un videíto donde a la señora como que llama esta maitra ruc lópez la pusieron a temblar o la población se la dejó ir en una entrevista que estuvo en la ys uca veamos lo que pasó tenemos algunos mensajes ruth voy a dar lectura a ellos dice buenos días hablando de transparencia que nos puede decir su invitada acerca de los tres puestos de trabajo que tenía durante el gobierno del fmln asesora de dirección general del is asesora de eugenio chicas y además directora propietaria de la superintendencia de competencia esa es la transparencia que tanto desea de vuelta cristo sal preguntan otro mensaje dice buen día antes no se velaba por el derecho de las personas teníamos un sistema de salud deplorable la educación no sabía lo que era modernización en seguridad éramos reconocidos por ser el país más violento del mundo en tres años se ha hecho más de lo que se hizo en 30 y somos reconocidos por hacer buen manejo de la pandemia y bajar los índices de violencia y criminalidad ruth le cedo la palabra ok bueno en primer lugar sobre los tres puestos efectivamente el 2008 al 2014 fui asesora en el tribunal supremo electoral especialmente el 2009 al 2014 que fui parte del equipo de asesores de la presidencia del tribunal supremo electoral y por supuesto fueron procesos de aprendizaje duros y muy fuertes porque un buen asesor no es justamente el que solo se dedica a llegar de ocho a cuatro verdad y se veían temas desde la atención desde la calidad de atención de la ciudadanía cuando había el queja por redes sociales este desde una gotera que se abriera en un hospital habría que estar pendiente este bueno y tantas cosas que ocurren en el diario acontecer de una institución la gente que se hará en favor de la comunidad de los tres para mantenerse en el hospital no es bueno así que no existe en el de la ciudad romano no es bueno la ciudad de la ciudad del Perú que se puede hacer que la gente se acentó en la zona de la ciudad con la educación de los brazos de la nada que se puede hacer pero que no hay que hacer eso la que no tiene todo eso y no hay que hacer eso de lo que El problema de la oposición es que Nayib Bukele no le ha dado la deuda política. A Arena le debe 5 millones de dólares. Al FMLN le debe un millón y medio. ¿Y cuál es el miedo de no darle a esta gente? ¿Por qué no se le da? ¿A dónde están los órganos individuales? ¿Por qué no se le da el dinero? Arena, son 5 millones de dólares que se le da arena. Un millón y medio se le debe al FMLN. Se da paja para seguir en el poder porque estos dictadores así son. Estos dictadores, miren, Nayib Bukele es capaz de ahorcar a su mamá y venderle en pedacitos con tal de mantenerse en el poder. Los dictadores así son. Y el colmo de colmo, miren, este se llama el colmo de colmo foca, le voy a poner. Va a que poner estos títulos. El colmo de colmo foca. En su enfermiza manera de pensar, las focas dicen que el país está bien, pero no se van. Ahí siguen, aquí siguen trabajando en construcción, aquí siguen aguantando frío, no se van. Aquí siguen, ahí andan clavando chirroc, poniendo piedra, poniendo ladrillos, mezclando el semelos, pero no se van. Pero el país está bien. Si a ti te están diciendo, si a ti te están diciendo que el país está bien, hombre carajo, ¿qué haces aquí? A la gente allá en El Salvador ya no se le da paja. Allá la gente ahora te gana los 20 pesos y ya saben que van a votar por Arena por el Frente. Y yo se lo digo a ustedes, voten por Arena por el Frente. Es lo único que yo les puedo recomendar y vamos. Vamos, Arena y Frente. Esos son los tres partidos que tienen, todo lo que me están escuchando, es una obligación votar por esos tres partidos. Arena, FMLN y vamos. Claudia Ortiz, las diputadas de Arena, mi respeto. Y las del FMLN, ¿para qué les cuento? Si se pudiera votar cuatro veces, yo voto por todas esas mujeres guerrilleras de verdad, hoy si se merece la palabra, esas mujeres del FMLN, mi respeto. Mi respeto. Si no estuviera apoyando a él, yo voto por esas mujeres, de verdad se lo digo con todo respeto. Por las de Arena también, esas mujeres de Arena, bárbaras. Las diputadas de Arena y el Frente, hoy por hoy, son las mejores. Y poniendo también a Claudia Ortiz, ¿qué mujeres más? Miren, jamás había visto mujeres salvadoreñas con valor, con principio, con agarra, por Dios. Profesionales. Y usted que es de foca, usted no tiene que entender que es así, hombre. Porque los que son de Arena y los que son de frente reconoce a ambos. Así que les exijo, les ordeno, que tienen que votar por Arena, vamos. Y el FMLN, les ordeno. Les ordeno. Tenemos que sacar al corrupto del poder. Vaya, para empezar, dice él, o está mandando un mensaje de que se vote por Arena, FMLN y Claudio Ortiz. Pero el problema es de que a las personas que él quiere que voten por ellos, le llama foca. O sea, se burla de la clase trabajadora o la de la diáspora, hablando en general, todos los hispanos que se matan aquí trabajando en cualquier cosa, ya sea en la construcción, en pintura, en andar cortando la yarda. Ahorita que está el tiempo allá en Maryland, Nueva York, salen en tiempos fríos a limpiar la nieve. O sea, el hispano es guerrero, tiene el ADN que es guerrero y que no se agüeva nada y sale a ganarse la vida. Entonces, ¿qué tiene de malo que la gente venga a trabajar de eso? Y no es honrado, pues. O sea, ¿de qué habla Álvaro Méndez? Otra dice de que, mire, cuando él empieza a ensalzar Arena, FMLN, es un lambiscón, es un lambehuevo. ¿Por qué simplemente les lambe las patas para que le den entrevista, para tenerlos en su espacio? Porque la gente, como ya no lo escucha, porque solo habla de atacar al gobierno. Entonces, la gente ha perdido credibilidad, bueno, nunca ha tenido y la audiencia nunca le crece. Entonces, el payaso, como no hay a quién invitar, tiene que, como se dice, como quedar bien con Arena, con el FMLN y con todos los partidos de oposición para abstenerlos y estarlos entrevistando. En unas entrevistas todas torpes, ni preguntar, ¿sabes? Como que es mongol, y mire, y mire, diputado, y mire, diputado. No, no tiene, él quiere hacer la facha de que es un entrevistador, pero aparte es un cobarde, un cobarde que se le corre a los youtubers cuando lo, cuando le, cuando lo tienen bien trabado, se le corre, ¿verdad? Al, al, al guanaco ese ve, le tiene miedo, no hombre, sueña con él. Cada, cada vez que despierta dice, no, no, ya no quiere ver al guanaco porque lo tiene bien cortito, ¿verdad? Así es este animal, pero bueno, no solo ahí quedaron las cosas. Ahora bien, por aquí anda el maestro llorando, donde lo voy a poner, ¿verdad? Lo subió guanaco también, ¿verdad? En su cuenta, ve, ve, veamos lo que dice aquí este maestro, en la llorazón que tiene, mire, ya va a ver. Álvaro, anda un video donde dice que tienes amigo, ¿verdad? Narcos, puta, ojalá, hombre, que vengan todos los amigos narcos, José Aguilar. Mira, José Aguilar, gracias, presidente. A Álvaro lo van a, mire, desde hace dos años, Álvaro tiene demanda. Álvaro es aquí, ahora Álvaro Méndez tiene amigos narcos, ¡qué bonito! ¿Y a dónde está José Aguilar? Mira, mi hermano, José Aguilar, muchísimas gracias. Mi número es público. La dirección de mi casa ahí aparece en las redes sociales. No le tengo miedo a nada, no le debo a nada. Yo aquí sigo. ¿Por qué están inventando eso, mi hermano? Te voy a explicar por qué. José Aguilar, te voy a explicar por qué, José Aguilar. Porque todos los youtuberos no pueden con Álvaro Méndez. Todos, no pueden, no pueden, pues. ¿Por qué no pueden con Álvaro Méndez? Bueno, yo soy un zorro, hombre, yo soy cantonero, yo soy indio. Yo soy de la barriada. Yo soy de pueblo. Y en la barriada y en los cantones se aprende de todo, hasta pelear panza arriba. Bueno, yo hasta dormido peleo, papá. Entonces se tienen que inventar estas clases de cosas. Y te voy a decir algo. Esto no es nada, José. No sé si escucharon eso. Álvaro Méndez se vino yendo. Se vino yendo de las pandillas con un hermano. Álvaro Méndez se vino yendo por las pandillas. Porque era pandillero Álvaro Méndez. Con su hermano. En 1988, cuando yo decido de irme a este país, no había ni pandillas. No existía la palabra pandilla. 1988, viví un año en Matamoros, Tamaulipas. Un año vivía. No existía pandilla. Y no me lo creen, hay un récord. Hay un récord. Pero es normal, José, que van a inventar cosas porque no vayan. Que Álvaro es aquí, que Álvaro es allá. Pero yo aquí sigo, como dice. ¿Me entienden? Es normal, mi hermano, ya me conozco eso. No. Vaya. Dice Álvaro Méndez que se van a inventar cosas que él tiene amigos pandilleros. Oh, perdón, amigos narcotraficantes. Estos son de los tipos cobardes que hablan bien bravitos y después, o mejor dicho, tiran la piedra y esconden la mano. También hay otro video donde él se burla de la seguridad del presidente Nayib Bukele, donde dice que si es el país más seguro del mundo, ¿por qué anda tanta escolta? Preguntarle lo mismo a John Bayre, aquí imbécil. Este enano, preguntarle a John Bayre por qué anda el carro más seguro o más blindado del mundo. Que si nos vamos a ver el costo económico, uff. Preguntarle a John Bayre si es el país con la mejor tecnología, la primera potencia mundial y que es el país más seguro aquí en Estados Unidos. ¿Por qué anda? ¿Por qué? Porque todos los presidentes tienen enemigos, pasmados, este es bien duro. Razón tiene el presidente Ernesto Castro. Todos los presidentes tienen enemigos, sean malos o sean buenos, todos tienen enemigos. Ningún, todos los presidentes tienen enemigos internos y externos. Entonces se cuida con mucha vigilancia dentro de un país. Todos los presidentes por los enemigos internos que hay que quisieran acabar con la vida de ellos. O veamos a John Kennedy. John Kennedy creo que fue el que le dieron en la nuca aquí en el centro de Dallas. Vaya, ¿por qué? Porque se descuidó la seguridad y boom, el pobre señor va. Entonces todo presidente tiene enemigos. ¿Y qué querés? Y imagínense ustedes. ¿Y qué quiere que este? Que el presidente, aparte del presidente, los primeros enemigos que tiene son los familiares de los pandilleros. O sea, presidente, hay 73 mil pandilleros capturados. Ok, cada uno digamos que tiene tres familiares. Tres por siete, veintiuno. Tiene 210 mil enemigos dentro del país. El presidente Nayib Bukele. O sea, ¿y a vos qué te importa? Para empezar también, si nosotros con nuestros impuestos pagamos todo eso y que hasta muy poquito anda. Pero bueno, volviendo al tema que él dice que son inventos, que se han inventado, que él tiene amigos narcotraficantes. Dice un dicho que por la voz, por la boca cae el pez. Recordemos este video, miren. Tengo amigos, amigos acá en Los Ángeles, California, que le han llevado la droga a Nayib Bukele. Ok, tengo amigos aquí en Washington DC que le han comprado la droga a Nayib Bukele. Pero el FMLN nunca dejó escapar a un patillero. Dijo él, tengo amigos que le llevan la droga a Nayib Bukele. ¿Quiénes son los que mueven la droga? Los narcotraficantes. Y si él está hablando que tiene amigos que le llevan la droga al presidente, o sea, está hablando en términos de buenas cantidades. No estamos hablando de, ah, venderme una piedrita o venderme ahí para, para, para el consumo. O sea, está hablando de amigos que mueven, que tienen que mover decenas de toneladas o muchas toneladas de polvito blanco. O sea, yo cómo voy a decir, ah, yo tengo amigos que, pues sí, que le llevan ahí, este, el polvito blanco a Gustavo Petro. O, o le llevan el polvito blanco ahí a, a quién otro, a Daniel Ortega. O sea, no estamos hablando de poquito, estamos hablando de personas de alta jerarquía en, en ese, en ese, en ese mal rubro que se llama narcotráfico. Entonces, él ha dicho, o sea, el trompudo abre la trompa y después, ay, es mentira. Ahí se andan inventando, oigámoslo otra vez, miren. Tengo amigos, amigos acá en Los Ángeles, California, que le han llevado la droga a Neymukele. Ok. Tengo amigos aquí en Washington, D.C., que le han comprado la droga a Neymukele. Pero el FMLN nunca dejó escapar a un pandillero. Esto sí, arma de ese extremo. Tengo amigos, amigos acá en Los Ángeles, California, que le han llevado la droga a Neymukele. Ok. Tengo amigos aquí en Washington, D.C. Vaya, entonces, cuando llegue la DEA, la FBI o el Interpol, que le dé toda la información, que le dé toda la información y le diga, mire, mire Interpol o mire DEA o mire FBI. Ahí, sí, tengo amigos. Y aquí están los contactos de quienes mueven el polvito blanco para Bukele. Él fue el trompudo que dice, que él conoce, el chorico sentidor penigual. Así es la gran obra. Cuerpo no tiene el maje porque es chiquito, pero así es la gran trompa de bagre que se maneja. ¿Sabes? Así es. Bye. Como él se la lleva de muy allá, él mismo dijo que tiene amigos. Entonces, cuando le llegue la DEA, verdad, o le caiga el Interpol o el FBI, mire, usted dijo que conocí amigos que mueven, pues sí, el polvito blanco para Bukele. Así que venga para acá, siéntese acá, relájese, respire, me da su teléfono, me da los números, me da nombre y apellido, también los familiares de ese tipo, porque necesitamos investigar esto, porque estamos hablando de un delito grave, de un delito federal que para Estados Unidos arremete contra aquellos que andan vendiendo polvito blanco también en El Salvador. Así que, que se deje estar con paja, Álvaro Méndez. Miren, por aquí tengo otro, miren, que puso a los guanacos, miren, aquí subió otro, miren. No está salva, dice. Si ustedes ponen, oiga bien, si ustedes ponen, Álvaro Méndez en Google es el primero. Porque les he pegado a todos. Todo lo que yo he hecho, le he acertado. Y olvídense, van a empezar a decir un montón de cosas, esto y esto. Miren, yo doy la cara. Donde quiera. Donde quiera. No tengo nada que ocultar. Ahora, Álvaro Méndez anda con un narcotraficante. ¡Hijo de su madre! Al rato van a decir que soy coreógrafo de Michael Jackson. Y la foca se lo cree. Y les digo que les quede claro. Invéntense otra cosa. Este servidor que ven acá, en su vida ha fumado. En su vida ha tomado. En su vida ha probado un puro de marihuana. En su vida ha probado una cerveza. Este servidor, gracias a mi Dios y a los consejos de mi madre, no tengo ningún vicio. Tengo amigos, amigos acá en Los Ángeles, California, que le han llevado la droga a Naimukele. Ok. Tengo amigos aquí en Washington, D.C., que le han comprado la droga a Naimukele. Tengo amigos, amigos acá en Los Ángeles, California, que le han llevado la droga a Naimukele. Ok. Tengo amigos aquí en Washington, D.C., que le han comprado la droga a Naimukele. Tengo amigos, amigos acá en Los Ángeles, California, que le han llevado la droga a Naimukele. Ok. Tengo amigos aquí en Washington, D.C., que le han comprado la droga a Naimukele. vaya ahora está llorando hay si ustedes buscan en google a solo álvaro mele pues solo vos lo caca hablar por eso si hablaras algo coherente y si hablaras como una persona madura con porque ya está viejo si hablaras algo coherente no estuvieras tanto en la polémica pero como lo caca barrabasadas hablas y después que las habla se arrepiente hay dicen que que tengo chero y el mismo se está retractando que no tiene amigos que noche no tiene chero narcotraficante a de veras y que lo que dijo él tengo amigos que le llevan el polvito blanco a Nayib Bukele va y yo como es y como decir que alguien es amigo mío si no comparto con él no hablo con él no salimos a pasear no comemos juntos no disfrutamos muchas cosas en la hermandad de la amistad que se vive verdad como voy a decir que es mi amigo alguien él no está diciendo tengo amigos ahora ahora si le hace la dona a ver así le hace el mero asterisco.com porque ya tiene miedo que le van a tocar la puerta ya después va a decir ah no yo bromeando ya no puede decir uno que tengo chero pero en el afán de atacar al mejor presidente a su tata el presidente el presidente el presidente es tu tata te guste o no te guste es tu presidente y sabes que cinco años más todos los todos los miren saben quiénes son los culpables del declive de arena y del fmln y del partido amo aparte de otros tipos también este tipo es culpable porque porque él en vez de agrandar el voto o arrastrar votos a esos partidos lo que está haciendo es más hundiéndolos y entre más ataque este tipo con el otro maestro hediondo del profe al presidente bukele como él dice como él dice la palabra es huevón te lo prometo te lo prometo que en el 2024 huevón el presidente va a arrasar con ejecutivo y el caudal de votos va a aumentar vas a ver las las encuestas de diciembre y enero como van a repuntar más seguir atacando al presidente se gata que seguir atacando al gobierno oa la bancada sean que entre más ataques al gobierno más va a crecer en en votos populares y aceptación y entre más ataques al gobierno los partidos que vos tanto aplaudís van a ir más para abajo en declive por eso es que el fmln y la arena aparte son inectos y parásitos del del país por eso que van hacia abajo por tener esta clase de ayuda que en vez de ayudarle les está le está echando más tierra indirectamente pero bueno ahí lo voy dejando pueblo salvadoreño al ratito le cae el interpol a este a preguntarle verdad a preguntarle a preguntarle cómo es eso de dónde está de dónde están los los nombrecitos o los amigos vamos a ver si va a tener el huevo de decirle mire fulano de tal este es su número aquí vive vamos a ver si tiene los huevos de darle a las autoridades la información que él dice que conoce y después sale llorando ay ahí andan diciendo trompudo si vos sos el que hablas no les digo pues y todos los días se pone a hacer ridículo en tiktok y en facebook y lo peor que nadie le hace caso nombre se le corre a los youtuberos dice les he dado de más les duele él es el cobarde que se le y no le digo que traumado lo tiene el guanaco pues traumado lo tiene sueña con el guanaco porque lo anda del mero fundillo verdad bueno déjenme su comentario recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb es de gratis es de choto no te lo puedes perder búscame en mi segundo canal la neta sb debajo de este vídeo les dejaré el enlace de mi segundo canal salud